ahi esta, ahi esta, estoy grabando eh, hola gente junto con Reapers, con Reapers, ahi esta bueno como posteé en facebook en la mañana, me llevo la beta para el Warfare y estuve todo el día intentando ver como se hacía la weá, pero era bien confuso al principio y bueno, había que aceptar la cuenta y toda la weá y te metí a como un battle log entre comillas del Crytek entonces este es como G-Face y te instala el juego en internet nomas, te lo instala en el PC entonces como que, ya bueno, ok, entonces ya te logra cargar la weá, tenis dos server, el europeo y el gringo entonces, escogí uno nomas y tenis que, aquí en esta cosa agrega gente, si es que tenis gente y después te abre el juego y aquí sale como, esto recién, recién, esta recién, así que vamos a ver como es aquí me elegí el personaje, crear el personaje, si? ¿Creating? ¿Estoy creating? ¿Personaje? ¿Personaje? Ya, a ver Tome fotografía, Nacker, ya Ya, training card, y eso te da plata versus cop, clans, shoot Ok, ¿qué hice? Quiero ganar dinero ¿Qué hice? No sé, ¿qué hice? No puedo seleccionar nada Ah, 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 ahí está Ah, te tira el tiro al entrenamiento I am a killing machine They will train me to be a killing machine Ah, oh, ah, y ahí te tira Welcome record The training card will transform you into a war machine Move to the shooting range I'm moving to the shooting range ¿Estoy grabando? Si, estoy grabando Oh, que entreté Oye, me corre bien, ah We're gonna set low We're gonna set low Because I want the Dubai You can't boot Helicoptero Apply Ok Gameplay Control I have to recharge I want this crossbow Si, si Lo que pasa es que el zoom se mantiene apretado A mí me gusta apretarlo Me gusta apretarlo con el Porque apreto el zoom y lo dejo así 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 Si Oh, buena, Bus Crisis Uh, ¿qué hagan? Oh, coche de tu madre, está la raja ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? ¡Pero, coche! Tiene el sistema de equipamiento a lo crisis No te lo hagan, no te lo hagan No te lo hagan ¿Qué? ¿Con cuál? Oh, tengo cuchillo, pistola, granada ¡Munición! Oh Y... granada, munición Reload, Weapon Vamos a uno Apreto de nuevo el uno Nueva pistola Oh shit, Grenade ¿Con cuál es Grenade? ¿Con energía? No vamos a poner ¡Granato! No, no la ha hecho usted ¡Buena! ¡Oh! ¡Pico a Weapon! ¡Hasta un rifle! ¡Oh, no la puedo personalizar! ¡Oh! ¡Fuck you people! ¡Target people! ¡Fuck you! ¡Cocos! ¡Ah! Tengo dos tipos de ataque Como ataque fuerte, ataque rápido ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Pico a Weapon! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Pico a Weapon! ¡Fuck you! Yeah, I have a more powerful stockada, that is so amazing, a soldier with a knife is lethal, you know that, Jan? Loco me corre bien, podría grabar varios de estos. Corre! Corre! Left control... Agállate! Ahí está. Vamos, vamos, soldier! Yo quiero el arma. Recargué a un metro tanto. Ah, que buena! Estando tirado en el piso tengo menos recoil. ¿Quién va del piso? Me da así. Vamos, corre! Oh! ¿Puedo escalar? Oh! ¿Puedo escalar? Loco, ¿se puede escalar? ¿Este juego la lleva? Oh! 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 You can also slide instead of crouching. ¿Está despediendo Strangington? Sí. Left shield y F. ¿Con el F? Espérate, no, no me ha salido. Ah, ahí está. Oh, qué bacán! Qué moderno! Oh, aquí los monos se apoyan en algo para saltar, no como en Battletill. Oh! 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 ¿Qué hago ahora? Oh! I have to go! Run! Run! ¿Puedo subir por aquí? No, por aquí. Oh! 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 No! No está tu hay más! The Cl gaps in the middle! All. I'm only obrigado outta here! I'm the negative trap. In the home doorоворing, sorry! Arربita importante vå éxito! Get ready! Oh! no este pero es 5 como me curo? ahi esta me estoy curando oh ese símbolo alguien se muere ooooh voy a usar el kit medico de los otros como de los mismos muere a tu enemigo muere, muere, muere usando el kit medico move a la rueda de la rueda oh genial aquí el médico en realidad tiene que darse el tiempo para recuperar para curar a la gente fuck battlefield tengo una gun y no lo haré no 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 si oh ahora engineer oh tengo una no cual es esta? y que mas tengo? medium strike phase esto que es? armor repair? oh oh no se que dice las cague oh 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 rifleman oye curame me puedes curar? no no que hago con esto? ah esto es para la oh los ingenieros tienen armadura ya bueno cambiamos a rifleman no 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 importa tengo mira sniper 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 rifle sniper rifle rifleman holy shit ah tengo solo esto vamos vamos headshot no headshot en serio oh me parece que tiene si llorado Ahí sí Oh, oh Come on, man, we can do it Oh, animaciones, las amo Holy shit, help me Oh, güey, ¿no te jugó toda la raja? All climb together Come on, come on, man, come on This is a warrior, you are ready for battle Oh, güey, está la raja Oh, 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 loading Ya, oh, loco, loco, está entretenido Ya, bueno, aquí después uno sale, vuelve a lo que es el internet Y te muestra todo lo que hay Ah, detalles, bla Versus, cop, clans, shop Tiene cosas para comprar Aquí agrego a personas Como aquí, ahí I put in my world face all, madafaka Ahí supongo Parece que te mandé una solicitud De amistad A ver A ver, configuremos por mientras Forward Forward, black, crouch No, yo Esto, esto, esto lo quiero Ahí Crouch, toggle Prone No, lo quiero Ahí Ahí sí No, esto, esto, chau No, ¿cómo lo dejo así? Slide, slide ¿Cómo me slide? Con el F, no, no lo quiero es Huevo Grenade O sea, tiene tantas cosas Customization, mouse, other Sensibility, bla Gameplay Este juego está como Estuvo stand-by Como Dos años Hace dos días Salió The time has come Sí Y dije Y quería Ay, 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 ay Ahí me ha agregado Y Ahora El juego me corre La raja Ya, bueno De ahí voy a configurar No sé que Hay muchas fotones Yo cacho que voy a estar subiendo videos Así como Si aparece algo entretenido Resetimos esto Mejor Y Y eso Di chao Chao, Ripper Chao, di chao Chao, chao Chao, chao Ahí lo voy a dejar con una foto mía Bueno, ahí podemos buscar un cooperativo entre los dos Ya, ahí sí Ahí sí Estoy grabando Déjame, déjame Oh, no tengo nada para desbloquear Ahí está Todo el juego a ver